¡Uy! Esa si es mortal, eh. Esa cosa si es mortal. Tengo que tener muchísimo cuidado con esa, porque esa si me anda matando. ¡Ey! ¡Me van a matar, me van a matar! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft. Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior, donde estuve haciendo algunos preparativos para poder ir de una vez por todas a conquistar la dungeon submarina. Y entre los preparativos fui a conseguir algunas vacas, que ahí están. De hecho ya se multiplicaron y de hecho ya hasta le saqué el bistec a alguna de ellas. Ya maté a algunas de ellas porque necesitaba una mochila, que es esta que ya tengo aquí. Otra de las cosas que hice y que me hubiera encantado hacerla en cámara, pero no pude desaprovechar la oportunidad mientras iba de cacería. Porque he salido varios días de cacería, o sea días de aquí de Minecraft, días de aquí de Minecraft, he salido de cacería para obtener experiencia, para una reparar mi armadura. Como pueden ver ya la reparé y ya se está gastando nuevamente. La otra era para encantar el pico porque yo quería sacar eficiencia, no, este, fortuna en el pico. Y cuando lo puse resulta que salió así como que para probar lo puse nada más, a ver que salía. Y apareció full el pico, apareció full. Miren, eficiencia, fortuna, irrompible y otra cosa que no sé qué hace. Pero no pude dejar pasar la oportunidad y lo tuve que encantar en ese momento. Pero esta vez fui otra vez a matar mobs para obtener otra vez 30 niveles de experiencia. Y ahora lo que quiero encantar es el arco, quiero ver si me sale un arco full. Miren, poder 5, poder 4, perdón, es lo que vamos a hacer ahora. Así que aceleramos la cámara porque de aquí a que me sale poder infinidad. Oh, poder infinidad, no, yo quiero full, 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 vamos a tratar, vamos a tratar. Poder, poder, poder retroceso, retroceso, poder irrompible. Esto es lo mejor que ha salido hasta ahorita. Poder 4, irrompible 3, infinidad 1. El speed boost, no sé qué haga, hubiera preferido que hubiera salido fuego. Pero ni modo, vamos a dejarlo así. Con infinidad y con irrompible me doy por servido. Y el poder pues siempre, siempre se agradece. Yo creo que ya con esto estoy listo para irme a la dungeon, eh. Ya con esto me siento más que preparado para irme a la dungeon. Nos vamos a la camita, nos vamos a la camita. Y qué se me olvidará, qué se me olvidará. Es que tengo que pensar bien las cosas porque, a ver, llevo balde de agua. Llevo comida, pero no suficiente. Pues creo que por aquí tengo más comida, sí, perfecto. Y me voy a llevar zanahorias también por si se llega a ofrecer en algún momento. Me voy a llevar medio stack de zanahorias. Y creo que ya con eso, será más que suficiente. Sé que hay una forma de hacer una mochila más grande que esta. Pero no la conozco, ¿saben? Si yo le doy aquí a la mochila, en teoría debería decirme cómo hacer una mochila más grande, creo. No sé, pero no me lo dice. Y no entiendo por qué. No, no, no me dice. No me dice cómo se hace la mochila más grande. A lo mejor no quieren que haga una mochila más grande o no sé. Pero, en fin, así nos vamos a ir. Tengo espada con fuego, por si se necesita, y con filo. Tengo otra con saqueo. Tengo esta, que es como para matar zombies nada más. Traigo la pistola. Tengo el arco. ¡Uy, las flechas, las flechas! Qué bueno que me acordé, ¿eh? Por eso es buena la revisión. Por eso es buena la revisión. Me llevo flechas. Llevo el pico con fortuna, por si llego a encontrarme diamante. Porque muchos de ustedes me dijeron en los comentarios que por allí hay diamante. Así que, nada. Esto sería todo. Esto sería todo lo que me voy a llevar por ahorita. Y, por favor, Epsilon, no te vayas a morir. Por favor, no te vayas a morir porque... ¡Uh! Tengo presentimientos extraños. Yo sé que no debería. Yo sé que no debería, pero los tengo. Y son cosas que suceden. Son inevitables. Esos presentimientos son inevitables. Ahora, sacamos la espada y... ¡Húndete! ¡Húndete! ¿Era por aquí? Por ahí había un hoyo. Aquí está el hoyo, creo. Creo que aquí está el hoyo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Igual hubiera sido... No hubiera sido mala idea traerme también unas pociones de... No sé. ¡Ah, caray! Aquí no era. Entonces, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Alguien que me diga dónde estaba la entrada. Ok, era por acá. Creo que por aquí veo la entrada. Sí, era de este lado. Muy bien. Por aquí, creo que es por donde entré la vez pasada. Sí, porque aquí está el pastel. Aquí está el pastel que yo creí que era... Que era otra cosa. Que era un mineral extraño, pero no. Resulta que era un pastel. Nada más. Nada más. Me engañaron. Allí fue la vil troleada del año. Vamos de este lado. Por aquí veo un zombie chaparrito. Que tal vez tenga ganas de morirse. No sé. ¿Puede ser? Puede ser que las tenga. Puede ser que no. Pero por si las moscas, pues yo lo ayudo. Yo lo ayudo al señor zombie. De todos modos ya se murió una vez. Se murió y resucitó. Uy. Estas cosas sí son malas, ¿eh? Estas que yo me acuerde te dejan ciego si te tocan. Si te tocan, te dejan ciego. Muy bien. Hasta ahorita va todo bien. No han salido mobs así de forma masiva. Aquí tenemos cosas que no puedo ver todavía porque viene este señor a querer molestar. A querer molestar. ¿Viene un zombie por este lado? No. De hecho, creo que están en otros pisos. Están en otros pisos, pero como que me están molestando, ¿saben? Voy a poner el arco aquí. ¿Saben? Esta espada yo creo que no la voy a utilizar. Ahorita no la voy a utilizar. Tenemos snake, huevos de serpiente, supongo. Pan y pollo. No, esto ahorita por lo pronto no se necesita. No, bueno, yo no lo necesito. Habrá alguien que diga... ¡Epsilon, agárralo! Claro que lo necesitas. Yo ahorita no lo necesito. Uy. ¿Por qué tengo el arco puesto? Así. Muy bien. Muy bien. Vamos por acá. Aquí tenemos redstone. ¡Uy! Aquí. ¡Uy! Mira nada más la cantidad de oro que me acabo de encontrar. Lástima que con el oro no funciona eficiencia, si no estaría de lujo, ¿eh? Digo, funcionaría, este... ¡Fortuna! Si me saliera mucho oro al utilizar fortuna sería la onda. Pero lástima que no sirve. No sirve. Así. Así. Pues saqueado todo el oro. Ahora sí nos vamos para acá. Tenemos por aquí un spawn de arañas. Jole. Aquí debe haber muchas cosas que no he visto, ¿eh? Voy a utilizar velocidad para recorrer el terreno rápidamente. Por acá. Podría haber algo interesante. No lo sé. Voy a asomarme. Y no. Se ve que hay un pastel, pero... Pues el pastel no tiene nada que ver aquí. Vamos por acá. Este cofre ya lo abrí, si es el de la serpiente. A ver, vamos de este lado. Aquí supongo que será por donde bajo al siguiente piso. A ver, vamos a probar el arco. ¡Pum! Y... ¡Pum! ¡Bótese por allá! ¡Muy bien! ¡Muy bonito el arco! El arco nuevo. Estoy estrenando arco. Y vamos por donde está el redstone. Y aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Jole. Esto es como un laberinto, ¿eh? Tengo que grabarme bien los caminos. Que no creo. No creo que me los grabe. Pero por lo menos tengo que encontrar la forma más rápida de salir de aquí. Vamos a quitar esto. Bien. Por aquí había otro. Aquí. Bien. ¡Ah! Ya tenías que salir. Tenías que salir ahorita, ¿verdad? Ahora sí lo quitamos. Muy bien. Por aquí se ve que están apareciendo cosas bastante feas, ¿eh? En la parte de abajo se ve que están apareciendo cosas bastante feas. ¡Uy! Vean nada más la cantidad de cochinadas que están spawneando abajo. Vean el mapa. Y están saliendo... Yo pensé que no iba a ser tan así, tan hardcore esta... Dungeon. Pero no. Al parecer sí. Salen monstruos de a montón. Y no son cualquier move. Esas cosas sí bajan bastante sangre. Ya los he visto. ¿Cuánta sangre bajan? Y sí es mucha. Acá tenemos un spawn de Blaze. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Este spawn. ¡Adiósito! ¡Uy! Ah, no. Era de zombie. Era de zombie. Yo pensé que era de Blaze porque escuché sonidos de Blaze. Pero no. Al parecer el de Blaze está en la parte de abajo. Y creo que por aquí ya no hay nada. A ver. Vamos a dar la vuelta rápidamente. Aquí tenemos otros zombies. Otros zombies. Con permisito. Con permisito. Híjole. Ahí viene una cosa. Lo bueno es que por el agua se mueve lento también. ¡Uy! Me alcanzó a pegar. Y no me hizo nada. Aunque me pegó no me hizo nada. ¿Por qué? No sé. Pero. Pero es bueno. Aquí tenemos trigo. Redstone. Y un pedernal. Bueno. No es algo así que digas. ¡Wow! Me topé un pedernal. Pero. Bueno. Aquí tenemos el huevo. ¡Ya! ¡Es todo! Es todo lo que hay. Aquí no hay nada interesante. Hay unos cuantos sembradíos por si necesitara comida de emergencia. Yo supongo. Yo supongo. Y por este lado no se ve que haya nada bueno. Entonces. Bajaré al segundo piso. Creo. No sé. Híjole. Se ve que están. Hay bastantes mobs aquí. Así que creo que voy a tener que buscar otra salida. Están. Demasiados. 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 Me animaré. Es que. No estoy muy seguro de tener el nivel suficiente. Para estar en esta dungeon. ¿Saben? No estoy seguro de tener el nivel suficiente. Y así como que para aventártela en solitario. ¡Uf! A ver. Por aquí me dejaré caer. No sé. Aquí no se ve que haya mobs. Bueno. De hecho. Sí hay. Pero vamos a hacer un escaloncito. Y ahorita que baje. Este. Adiosito. Eso es todo. Ahora. Vamos aquí. Quitamos el spawn. ¿Qué? ¿Quién me está pegando? ¡Ay! Alguien me está golpeando aquí. ¿Un fantasma? ¿De dónde salió esa cosa? Y creo que viene otro. O viene por arriba. O viene por aquí. No sé. No estoy muy seguro de eso. Yo ni siquiera sé de dónde vienen las cosas. Ese fantasma de repente apareció y me golpeó. De la nada. Ok. Vamos a matar a ese chiquito. Y a ese grandote que viene por allá. Uno. Dos. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Tú? Pues toma. Pues toma. No me están dejando hacer las cosas a mi manera. No me están permitiendo hacer las cosas a mi manera. Y están viniendo por todos lados. Y ya. Me aburrieron. Ya me aburrieron. Quito esto. Quito esto. Se alcanzó. Bien. Perfecto. Ahora sí. Vamos por acá. Necesito que se me regenere la sangre. Sí o sí. Por este lado. Por este lado. De este lado hay de los feos. Uy. Esa sí es mortal. Esa cosa sí es mortal. Tengo que tener muchísimo cuidado con esa. Porque esa sí me anda matando. Me van a matar. Me van a matar. No, 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 no. Nada de. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ok. Ok. Me acaban de dropear algo. Me acaban de dropear algo. Sorpresa. Uy. La cosa. Bien dicen que no hay mal. Que no hay bien que por mal no venga. No hay bien que por mal no venga. A ver. Me dropeó un peto. Del mismo material que esta cosa. De esos que no se pueden dropear. Porque por más que le aprieto. ¿Cómo se dropea? No me dice. Así que debe ser súper poderoso. Y me dropeó este arco. ¡Uh! No sé. Eh. Si ese arco utilice flechas normales. A ver. Vamos a probarlo. Vamos a hacer una pequeña prueba con el. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh! No me dijo utilizar las flechas normales. Entonces este debe ser el arco que ustedes me decían. Que necesito para lanzar las flechas especiales. No sé. Supongo. A ver. Por acá que tenemos. Hay un payaso. ¡Uh! ¿Quién me está golpeando? ¿Otro fantasma? ¡Pero me lleva! Igual si me dropeara algo interesante estaría bien. Pero de pilón no dropea nada la cosa esa. A ver. Me voy a ir por acá porque... ¡Uy! Hay un Enderman por allí. Y hay un esqueleto que ya se murió. Y hay un Enderman que se fue justo cuando le pegué. Y por aquí creo que vienen zombies. No. Ok. Están saliendo cosas bastante interesantes por estos rumbos. Y creo que el Enderman apareció de este lado. ¿De este lado? No. ¡Uy! Por algún lado viene. Aquí está el Enderman. Se fue al oscurito. El Enderman se fue al oscurito. No sé por qué no está alumbrado este lugar. Si hay una cosa aquí. Pero me dropeó. Tres perlas de... ¡Uy! Esto está buenísimo. ¡Buenísimo! Me está gustando este asunto. Me está gustando. Tengo que recuperar sangre otra vez. Porque hace ratito estuve a nada de morirme. Y por dos corazones que tenga de menos. Me puedo morir. Me puedo morir. A ver. Por aquí es por donde está. Tengo que hacer el escalón, ¿eh? Tengo que hacer el escalón antes de seguir adelante. Voy a construir unos escalones. Para salir en cierto momento que lo necesite. ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el cobarde? Primero se avienta valiente. Y luego ahora sí se va. ¿Verdad? Se va. Se va el señor. ¿Quién me quiere pegar por aquí? Nadie. Bueno. Muy bien. Qué bueno que nadie me quiere pegar. Quitamos esto. Así. Y listo. La escalera para subir. O mejor conocida como salida de evacuación. Está lista. Me sigue persiguiendo el Enderman. No sé. No sé qué traiga contra mí ese Enderman. Pero uy. Otra vez. Otra de estas. Uy. Si la mato. Si la mato. Ojalá y me dropeara otra cosa buena, ¿eh? Es que esta espada de saqueo. ¡Uh! ¡Otro arco de esos! Ok. Ya la segunda vez no es tan interesante. La primera vez sí fue interesante. Pero ya la segunda como que pierde el encanto que te drope en un arco de esos. Igual son difíciles de conseguir y yo me ando quejando, ¿eh? Ya quisiera alguien conseguir tan pronto un arco de esos. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres darme perlas? Pues dámelas. ¡Dame las que yo no me quejo! Ah, que la chistosa contigo. Mira, se aparece arriba el soquete. ¿Cómo quiere que lo mates si se aparece arriba? A ver, vamos por acá. Aquí tenemos algo. Zombies. Muy bien. Tenemos por este lado... Creo que Blaze. Lo quito. Porque varas de Blaze ya tengo muchísimas. No necesito más por el momento. ¿Qué hay por aquí? ¡Uy! Piedra. Inferpiedra. O piedra del Nether. Ok. No tengo de esa. No sé si sirva para craftear algo. A ver, voy a agarrar una. Nada más para ver si sirve para craftear algo interesante. Ok. Sirve para craftear estas cosas. No sé qué sea, pero en fin. Vámonos. Vámonos. Uy, estoy escuchando sonidos. Sonidos de mobs bastante peligrosos. Igual ir por acá. Acá con la araña. Me da más confianza la araña, ¿saben? Me da más confianza la araña. Aquí tenemos un lingote de oro. Esto y esto. Lo demás por lo pronto no lo necesito. Si encontrar uno de velocidad de esos para el bloquito estaría bueno porque el otro que tenía lo perdí. Ya no lo pude recuperar. Vamos acá. Y... ¿Quién más? ¿Quién más? Rápido, rápido. Rápido, rápido. Quitamos esto. Tengo que ir vaciando piso por piso. Piso por piso tengo que ir vaciando. Y ya no hay cosas interesantes por estos rumbos. A ver, por acá, por acá. Había uno que tenía hierro. Y no lo agarré por ir a dar la vuelta. Aquí está. Es este. Este es el que tiene. Este es el que tiene piedra. Vamos, digo, hierro. Lo quitamos. Lo quitamos. Lo quitamos. No sé cuánto tiempo vaya de video. Jole. No sé cuánto tiempo vaya de video, pero no me quiero pasar demasiado, ¿saben? No me quiero pasar demasiado en el tiempo. Igual, ya sé qué es lo que voy a hacer. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Acabamos de hacer dos pisos. Uy, ya se me llenó tan rápido esto. Ok, vamos a dejar esto, 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 y esto, y esto, y no. Las flechas, no, espérate, espérate, psilo. Esto, 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 y ya. Para agarrar el hierro. Eso es todo. Aquí voy a dejar el video. Nada más voy a conquistar esta dungeon de aquí. Bueno, este piso. Y... Y voy a hacer un portal para el siguiente video. Voy a regresar, pero me voy a traer un portal de Lender para poner un portal. Cada vez que baje un piso, me voy a llevar el portal. Y allí lo voy a dejar para teletransportarme de forma rápida. Y se me está trabando la lengua. De forma rápida. Y si en algún momento tengo que regresar a dejar las cosas, pues las dejo. ¡Ah! ¿Por qué siempre se desaparece cuando le voy a pegar? A ver, ¿dónde estás? ¿A dónde estás? No, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Y este es para subir. Y el otro es para bajar. Ok. Este es para bajar. Muy bien. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Porque voy a regresar a la casa. A fabricar el portal. Y luego, para el siguiente video... Bueno, para el siguiente video, fabricamos el portal. Venimos y ponemos el portal aquí abajo. ¿Cómo fregados? No. Ahorita, por lo pronto, tengo que encontrar la forma de regresar a casa. A ver, ¿dónde está la escalera? Y hasta se me perdió la escalera por la que subí. A ver, a ver. ¿Por qué estoy tan norteado ahorita? ¿Por dónde subí? ¿Por dónde subí? Por aquí subí. Ok. Por aquí subí. Voy a hacer un hoyo en el techo. De este lado. De este lado. De este lado. De este lado. Y voy a tener que hacer otros escalones, ¿saben? Así. 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 Y listo. Vamos. Subimos, subimos. Quítate, zombie. Y subimos. Y quítate, zombie. Oye, ¿este piso no lo había visto o qué? ¿Por qué aparecen cosas que no había? Se supone que por este piso ya había pasado. A ver. Alguien, explíqueme. Me hubiera encantado encontrar aquí el... Híjole, ahí están los blaze. Igual no sería muy buena idea enfrentarme a ellos ahorita. Voy a comer. Voy a comer. Y tengo que salir de este lugar ya. Aquí. ¿Por qué no cae agua? Se supone que debería caer agua, ¿no? Ups. Creo que piqué en el lugar equivocado. Porque se ve que ahí también hay blaze. A ver, de este lado. A ver si de este lado funciona. Tampoco. Bueno, está bien. Está bien. Se las paso porque aquí no, también hay blaze. Uy, oye. Todo esto está repleto de blaze. ¿Qué está pasando? Entonces... Ok, aquí hay agua. Ok, esta es la marca. Es la marca de oro. Subimos. Ey, déjenme subir. Déjenme subir. Déjenme subir. Y sigo subiendo. ¿Qué? ¿Y la salida? ¿Y la salida? Ok, por aquí no es la salida. Es por este lado. Debe ser por este lado. Si llego, nadie me alcanza porque estoy en el agua. Nadie me debe de alcanzar. No se ve que esté la salida de este lado. ¡Uy! ¿Por qué? Ahora voy a batallar para encontrar la salida. ¿Por qué? A ver, muéranse ustedes, arañot. No, ¿quién sabe qué están haciendo estas arañas? Aquí tenemos más hierro. Igual no sería mala idea saquearlo. Ok, ya saqué todo este lugar de hierro. Ahora sí, vamos a buscar salida. Tenemos aquí carbón. Aquí hay otra de esas cositas que de repente dropean cosas buenas. Ah, no, este es de los chiquitos. El que dropea cosas buenas es el grandote. El grandote. Eso es definitivo. Ahora hay que buscar la salida que al parecer va a estar un poquito más complicado de lo que yo esperaba. Salir de aquí va a estar un poco más complicado de lo que yo esperaba. Así que no. Aquí voy a despedir el video y lo voy a continuar desde este punto. Hasta aquí voy a dejar el video. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y si tienen algún tip que darme acerca de Minecraft, yo se los agradeceré mucho. Porque pues tampoco soy como que muy sabiondo en este juego. Así que cualquier cosa en la que me puedan ayudar siempre se agradece. No se olviden de seguirme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y qué bonito se ve el mono con la armadura casi completa de este material moradito. Me está gustando, me está gustando. Hasta aquí voy a dejar el video. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao!